¿Qué es la acumulación de agua sobre la Ruta Nacional Nº 3 en la costa de la provincia del Chubut y nieve en la Ruta Nacional Nº 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia? y también sobre Ruta Nacional 25 entre Teca y Paso de Indios son las condiciones que se presentan en estos momentos en la provincia del Chubut producto de la condición climática. Así lo informó Marcelo Yapura, quien es el jefe de prensa del Distrito 13 de Vialidad Nacional, quien además recomendó transitar con precaución durante todo el fin de semana. Sí, atentos a una alerta meteorológica que ya teníamos en los últimos días, esto se está haciendo realidad en las últimas horas con mucha lluvia en lo que es el sector costero y afectando lo que es el estado normal de la calzada, para lo que es Ruta 3 entre Puerto Madryn, Tereleu, Raus, Tereleu y la zona del Valle desde Tereleu hacia lo que es las plumas con agua sobrecalzada, con calzada húmeda, con lluvia, con banquinas blandas, con barro, esta situación se va a mantener al parecer en los próximos días y con la nieve que nos está acompañando fundamentalmente en la Ruta 3 desde Garayalde hacia el sur y en la zona de la Ruta 25 desde Paso de Indio-Zateca. ¿Las rutas están cortadas en estos momentos? No, 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 en Chubut no tenemos ninguna ruta cortada, hay un trabajo intenso de todo lo que son los campamentos de Vialidad Nacional, activos por supuesto como en cada campaña del plan de mantenimiento invernal que desarrollamos todos los años, pero esto nos permite sin duda alguna poder mantener la transitabilidad en las rutas, como decíamos hay nieve, entre 5 y 10 centímetros de nieve llegamos a tener de acumulación entre Paso de Indio-Zateca a partir de lo que es la zona del Pajarito, superando Paso de Indio hasta la zona de los Cajones, llegando al Molle que son los sectores donde la ruta tiene más altura y se complica allí con acumulación, pero están todos los equipos muy activos manteniendo la transitabilidad habilitada pero con extrema precaución. Gracias por ver el video.